De pronto todo aquello terminó, faltaste a la promesa de adorarnos Que viviste en el olvido por crecer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas, quisiera levantarme hasta las penas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos, si allí un hombre tanto pronuncia Hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas, quisiera levantarme hasta las penas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor